Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y he otro atol invasor, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro de morir. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo da partidiano, tu mi debi sepelir, e sepeliré la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, ese peliré la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiol. Que la gente, que va a serrano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Que la gente, que va a serrano, y dirá no kebel fior. Que la gente, que va a serrano, y dirá no kebel fior. ¡Gracias! ¡Oh, me dirán, oh, qué bel fior! ¡Gracias! ¡Gracias!